Sabemos que definitivamente al momento de comprar un auto nuevo, no estás buscando el auto más feo que se comercializa en ese momento. Es más, buscas en las tiendas de autos el auto que más bonito te parezca a ti. Además de las opiniones de las demás personas son siempre bien tomadas en cuenta. Pero los fabricantes de vehículos no siempre piensan así y fabrican autos que son considerados los más feos de su año de producción. Es por esto y por estar hoy en día en el año 2017, te dejaremos el auto que es considerado el más feo en producción del año 2017. Fiat es reconocida, entre otras cosas muy positivas, ser la creadora de alguno de los autos más feos alguna vez producidos en el mercado automotriz. Y lamentablemente para este año también se llevó la corona de producción del auto más feo de este año. Sobrepasó con amplia diferencia a cualquier auto chino, cualquier auto coreano o cualquier otro tipo de modelo de cualquier otra marca en producción. A mí, en lo personal, este modelo no me parece tan feo y estoy seguro de haber visto autos nuevos más feos que este. Pero según lo que hemos investigado y las reseñas de los expertos, este vehículo se lleva el podio al primer lugar del auto más feo del año 2017. Estamos hablando del Fiat 500 L. Aunque es un vehículo que cuenta con tecnología de punta y amplio espacio exterior para 5 pasajeros y una gran capacidad de carga, nada lo salva de ser uno de los autos más feos de producción actualmente. Cuenta con rivales como el Chevrolet Spin, el Kia Soul o cualquier modelo de mini, que sinceramente son más agradables a la vista que este Fiat. Pero también así como se le critica, también debemos darle sus puntos a favor. Le fue bastante bien en las pruebas de choque realizadas en Europa. Es un vehículo con 5 estrellas de seguridad. Es un auto con un gran sistema de entretenimiento, una gran comodidad de interior y ideal para irse de viaje o para usarlo día a día en una ciudad congestionada. Es un vehículo bastante cómodo para una persona o para una familia. Y también se le reconoce muy bien por ser un vehículo bastante confiable, económico de mantener y divertido de conducir. Si quieres un vehículo interesante y que te sirva bien con una buena cantidad de tecnología y de un país tan interesante como Italia, el Fiat 500L, a pesar de ser uno de los más feos, es una gran elección. Esto es un claro ejemplo de que algunas fábricas grandes producen algunos autos feos, pero saben sacarle provecho de otras maneras. Este es un vehículo que al verlo andar por la calle, puedes llegar a decir, no es un vehículo tan bonito, pero puede llegar a servirme a mí, a mi familia o a mi trabajo. Si tienes alguna opinión que agregar, aquí en la caja de comentarios cuéntanos cuál es el auto que tú crees que es el más feo que se produce actualmente. Leemos atentamente todos los comentarios de nuestros suscriptores. Si el video te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal. También regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Chao.